Hola, yo soy Edemar y Ruiz. ¿Y qué creen? Tenemos una actividad increíble para este fin de semana con guíos porque venimos a Mont-Tremblant, uno de los lugares más visitados porque además en cada época del año es diferente. En invierno se vienen a esquiar aquí, también en verano hay muchas actividades, en lancha, acuáticas, en otoño las hojas cambian de color, un lugar muy visitado por millones de turistas y vamos a conocer este hermoso pueblito. Acompáñenme. Sé que nada más la hermosura de este lugar. ¡Porque salió! Estamos en Mont-Tremblant y chequen esto nada más. Estamos en el Teleférico, este es un lugar súper súper famoso. También hay muchas actividades para el verano porque hay un lago, hay actividades acuáticas, se pueden venir a acampar, andar en caballo. ¿Qué más? ¿Qué es que uno puede hacer aquí? Hay muchas marchas en sentidos. Hay un parque nacional, es realmente un gran parque. El parque es más grande en Quebec. Hay tantas actividades que no debería desinmérir. Hay ziplining, actividades sobre el agua, el barco, de todo. ¡Cequen nada más! Es un pueblito de verdad. Muy, muy bonito. Solo a una hora y media más o menos de Montreal, a la hora cuarenta. Hay un campo de golf. Es muy pintoresco. Estamos muy felices de que Dios nos haya traído aquí. Y miren quién me está grabando. ¡Marcia! ¡Hola! Nuestra tibia, bonita. ¡También nos falta! ¡Vamos! Estoy sufriendo. ¡Ya casi! ¡Ya casi, ya casi! ¡Vamos! ¡Ánimo! Vean la vista que tenemos. ¡Está hermoso! Disfrutando el camino. Y en el chisme también. Me encantan estos mensajes. Observa, ama, protege. Totalmente cierto lo que tenemos que hacer con todo nuestro mundo. Con toda nuestra naturaleza. Estamos felices porque nos vamos a aventar de la montaña. Nos vamos a aventar de la montaña en estos cochecitos. Nos vamos a aventar de la montaña, pero utilizando unos carritos. Como Mario Kart. Le voy a ganar a Marcia, le voy a aventar de las tortugas rojas. Ay, yo te voy a aventar cascaritas de plátano. Esto va a ser una lucha mortal. ¡Ahí vamos! Está increíblemente divertido esto. Estuvo buenísimo. De verdad, no parece tan emocionante, pero va súper rápido. ¿Te gustó? Me encantó. ¡Quedé primero! ¡Fascinante! Y para finalizar, Saint-Buy-Berre, que es un pueblito muy lindo en el que gente que ya se retira, que ya terminó de trabajar, se viene a vivir aquí. Es como el sueño canadiense, por decirlo así. Y hay muchas tienditas, restaurantitos, todo súper bonito. Parece como hecho de juguete. Muchísimas cosas que ver, cosas de diseñador. Es una parada que no se puede dejar de hacer si ya se está por acá. ¡Muy contentos de haber venido! Espero haber podido compartirles un poquitito de lo que vivimos aquí con Gios, en Montremblant y también en Saint-Hubert. Y les quiero recordar que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y se suscriban a mi canal de YouTube. Yo soy Edemaris Ruiz y les mando muchos besos. ¡Gios!